Miro acá Aquí estoy listo para armar el carruaje y la mecedora del nene Noemidio que me iba a ayudar y vean nada más como ya cuida a nuestro hijo Este estaba dándole pecho, estaba comiendo hace un ratito, casi no come, o sea no se llena solo con el pecho Pero le damos pacha, le damos lo que, si necesita pacha pues de leche de esos de nan o nido Le damos, pero como ahorita cada vez se pone como más incómodo, necesita que lo estén meciendo Le traje esa mecedora que vimos en este otro video y ahorita lo vamos a armar Vamos a ver si nos queda bien, vamos a armar el carruaje, el car seat también Vamos a ponerlo todo así que este video se va a tratar de eso Primero que nada pues les quiero comentar que ya saqué esto al menos de la caja No lo he armado, o sea solo lo saqué para mostrárselo a mi el día que vine Pero aún no lo hemos utilizado ni nada Yo por lo menos tengo una idea más o menos de como se utiliza Pero nunca lo he armado, solo he visto a mi hermana que lo ocupa a ella Este, ya tengo esta pieza principal que es la que va sentada en el carro Tengo también esto que es el, la silla, la silla de seguridad Yo sé que tal vez van a decir, ah que, muy precavido y todo Pero realmente quiero por lo menos, verdad, proteger en algo a mi hijo El día que salgamos o tengamos que ir a, llevarlo a la clínica O a algún lugar, entonces por esa razón tengo este carrito Ya la misma vez ustedes vieron en el video anterior Que esto son dos cosas Está el car seat y está nada más y nada menos que un carruaje Entonces, el tema de hoy es armarlos Si en casa nos sobra piezas, pues ya vamos a ver como se lo ponemos Pero, yo creo que nos va a quedar bien Así que, dejen su like ahí si creen que voy a terminar armándolo bien O es que me van a sobrar piezas Yo creo que antes de comenzar con esto Voy a comenzar con esto ¿Por qué razón? Por la razón de que, así lo vamos a poner a él aquí primero Así que primero que nada vamos a armar lo que es esto Que se llama, ¿qué será? ¿Una mecedora? Es una mecedora con vibración o movimientos Así que con eso vamos a comenzar Ok, entonces vamos a comenzar con destaparlo Vamos a ver si nos queda bien, nos queda mal A ver, donde que nos tiene que quedar algo, nos tiene que quedar Mira lo que le traje a nuestro bebé Yo solo le dije que le iba a traer lo que es el paradasiento del carro Pero como, después de acorde, ¿verdad? Que podría necesitar esto Entonces, me lo traje Estaba en oferta Por eso es que, no me alcanzó para poder traerlo, ¿verdad? Porque si no, no lo hubiese comprado Cuesta 800 quetzales, creo yo Nuevo, digo nuevo Este, sin oferta, sin nada Pero como estamos iniciando el año Básicamente Me viene a costar Ah, mira, aquí me viene un montón de pedazos Entonces, este Le bajaron un poquito el precio Va a estar bastante complicado Dice que trae varios billetes Esto creo que va aquí Tenemos uno Primero que nada es esto Vamos a ver cuál es el otro Las otras dos piezas dicen que van unidas así Tú mira el manual y me lo enseña Si lo estoy haciendo mal Ustedes dejen su comentario Ah, si lo estoy haciendo mal ¿Por qué? ¿Y esta parte cuál es? ¿Cómo va esta? Ah, es que esta hay que cortarlo Con razón no queda pues Entonces, ustedes ya saben Que la razón por la que estoy haciendo esto Es nada más y nada menos Porque Este patocito Patocito significa niño El bebé Para los que Segan de otro país Y van a decir Pero que necesita Porque significa patocito Ok Echalo, ¿qué hace uno por su hijo? Mientras él está durmiendo El tranquilo Voy a echarnos de un buen sueño Vamos a ver No ¿Para arriba? No Voy a ponerse Ok Voy a poner esto en cámara rápida Por si en caso Se aburren Porque lleva mucho tiempo O si no Lo vamos a cortar Este redondo encaja Aquí Ya ven Que fácil Entonces es cuestión De querer aprender Y este encaja aquí Ve Ay Dios Está más sencillo De lo que imaginé ¿Vaya? ¿Y ahora esto? ¿Cómo se pone? Aquí Aquí está esto Porque Estos todos los nos hacen Nada más No, eso se pone de última Pero que fácil Ahí estamos Ya va quedando La cita del nene Este Después de esto Vamos a armar El otro carrito Yo creo que aquí Ya cabe Está algo gordo Pero no tanto Y ya Ahí estamos ¿Ves? Su camita Ajá Ahora préstame esto Creo que esto va así Ahí está Ahí estamos ¿Ves? Lleva que donde De eso le faltan Las baterías De verdad Ahora nos queda Ponerle la batería Y vamos a estar Estrenando Cuna Para el nene Y vamos a quedar Nene Su vencedora Ok A lo que le faltó La batería Pero eso No me impide Nada a mí A seguir Nos vamos a armar Su carruaje No sé si me está Enfocando Con la cámara Pero Si no lo está Haciendo Pues Una disculpa El primer corte Es el más importante Porque si no Lo hacemos bien Nos cuidaría mal Para qué Vamos a arreglar Esta piecita Acá ¿Ves? 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 Así parecía Y Ya Tienes que Ponerle las ruedas Cuidado 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 Ok Rueda Número Son ya Estás grandes Listo Rueda Número Dos Listo Rápula Eso Esa 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 Ah Y esto No Ah Está Ah Esa 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 Por ciento Garantizada Yo creo que Si Lo hago aquí No sé si es así Creo que es así No es Solo se está Paso de largo Debe ir aquí O debe de tener alguna entrada Ok Estamos en el último paso Y ahí estamos Vamos Debe Vamos a ver Vamos a ver Estamos listos Tenemos cobre Quitamos freno Quitamos freno Creo que hemos llegado al final casi en este video Creo verdad no estoy seguro Quedamos acá Quedamos acá No está No está Que van Sudando Ok Le damos la vuelta Esta es la más fácil Ah Porque No se va a llevar Ni Aquí está Ya ven Ok Esto Solo se encaja Por acá Este Creo que hay una pieza Donde Trabajos Aquí Ya ves Vaya O sea que Nene ya tiene su carruaje Cargada Está bien Listo Bueno Para que no le pegue Solo Ajá Úsalo Ahí sigue No voy a andar cargándolo Porque pesa mucho Y eso que apenas Tiene 20 Sí Tiene que pasar Tiene que cargarlo Del carro Y mandalo cargando Todo el tiempo Ahí ya ven Ya encargo Sí Mira Fácil Simple y fácil Ok Alípa Se lleva así Y ya Mira Yo te digo Que todo Ya está Porque Por eso Me gustó Y trajimos este Ah Este Aquí Bueno Ahí estamos Como pueden ver El carrito Ya está listo Ahora solo falta Ponerle las baterías A esto Y quedamos Mira que clava Mi cara Tengo que Blanquee Esa clase de batería Es la que llevan Es una batería Grande Se le pone ¿Cómo es esta? No No ¿No dijiste que de esta? Es otra más mediana ¿Vi? Sí No lleva de esta Entonces Yo te pronuncie Dijiste que así Dice que es una 5.1.5 ¿Es una? 1.5 ¿Cómo? 1.5 Voy a decir Está bien Está bien Y Vamos a ver Ahí está Vamos a ver No tiene mucha fuerza Lo que pasa Que como no tiene peso Aquí No No tiene mucha fuerza ¿Será que no? Estoy seguro Que no tiene mucha fuerza No Es que al echar el peso Mira Vamos a echarle una vez Lo va a molestar Él a veces no nos deja dormir Así que Ahorita nos toca a nosotros molestarlo Pero le voy a poner la cámara para acá Si se enoja Que lo despierta Que se enoje Pero Lo importante es que va a estrenar Su Súca Ay Vean este hermoso Que calidad es Es tirante Es cari ¿Qué estarán haciendo conmigo? Mira Lo estamos cuidando Mira Lo estamos cuidando muy bien Es cari No se le falta Tienes que subirlo más Más ¿Tienes bien? Ahí Queda muy parada Tienes que arrasarlo más ¿Quieres arrasarlo un poquito? ¿No se puede arrasar esto? No Eso no Eso es un saludo Ve sus manitos Ya va a empezar Es que le queda flojo Vean como lo molestamos Y él no llora No dice nada Esa ropura Esa muera Ahí está ¿Ve? Esa lo que quiere acomodar Ahí está Ahí está Ahora sí Vea Así se quedó Es que aquí quiere como una almohadita Digo yo Para que le... ¿Qué? ¿Qué? Ok amigos y amigas Aquí es como ha quedado nuestro hijo Aquí Y eso De para que así le gustan Así ven Ahí está Entonces lo que necesitas un poquito de aire Este... No nos tomó mucho tiempo Como 20 minutos Ahora 25 ¿Verdad? Sí muchos Este... ¿Qué? 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 Este... Vamos a ver este video por aquí Gracias por vernos Este fue el video final De la compra que hice Así que... Por ahorita Ahí va a quedar Ya no tiene fuerza la batería ¿Ya no? ¿Cierto? Es que no es de esas No, no es de esas Esta es una batería Que le pusimos otra pequeña Triple A Doble A quería Pero... Ajá Ahí va a estar Cuando él quiere jugar Aquí va a estar Cuando usted tenga Así que a mis amigas Dejamos este video hasta aquí La verdad que fue un gusto Realizar todo esto Aunque saca un poquito el sudor Porque hay mucho calor acá Pero... Por el hijo de uno Todo es posible Uno tiene paciencia Lo cuida Realmente no me imaginaba Yo cambiando pañales Pero ya lo estoy haciendo Y... No me molesta casi nada Nada más bien No me... No siento yo así como que... Sí, de primera ni querías Al principio no quería Pero ya no me cambiaron Pero bueno Yo empiezo a cambiar Y... Creo que... Es ahí donde comienza El... El amor de padre Porque... Uno se da cuenta Que se encariña bastante Por ahorita vamos a ver este video Por acá Nos vemos Noemí Nos vemos Noemí Nos vemos Están las personas Están bien ahí Están bien acá Ahí está Va pues Se cuidan Bendiciones Nos vemos en otro video